Soria al Día, la actualidad de Soria y provincia a debate, con Iván Juárez. Iván Juárez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estaba pensando vaya estreno de sintonía de Soria al Día, ¿no? Jolín, y en un día además como este. Está también Jesús Bachir por aquí. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. He tenido que vendir un poquito de prisa porque, bueno, no nos esperábamos que hubiera ese adelanto de la comparecencia del señor presidente. En principio era a las 12. Hazme un segundito. Aparte de un pelín el micro, ábretelo un poco. Ahí, perfecto. Sí, a ver, dejadme porque acaba de salir Pedro Sánchez por aquí y lo vamos a escuchar. A ver si tenemos ese sonido. Pasado miércoles, escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro estado de derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sin razón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales. Lógicamente, me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello, he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados. Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió. Que superó con éxito una pandemia. Que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico. Y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo, inspiración para un mundo convulso y herido. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias. Bueno, pues esas son las palabras de Pedro Sánchez. Iván, se queda. ¿Qué tal, Alfonso? Un saludo de nuevo a todos los oyentes de Vive Radio Soria en este especial y disculpas, Alfonso, por la promoción que tenías preparada, pero bueno, un breaking news en toda regla y bueno, al final no sé si nos ha sorprendido, si no, la continuidad de Pedro Sánchez. Ha habido un momento cuando he dicho se lo he comunicado al jefe del Estado que parece tal vez que iba a indicar otra cuestión. Yo creo que ha hecho incidencia a lo largo de su discurso, que tampoco ha sido excesivamente largo, en todos los ataques que ha venido sufriendo, tanto en el ámbito político, pero más sobre todo en el ámbito personal y familiar. Su mujer, Begoña Gómez, ha destacado esos valores de la familia que tanto suelen salir en el ala más conservadora de la política española, ¿no? Y de los que hace gala esa política española más conservadora, como el Partido Popular, como puede ser Vox, siempre anteponen los valores familiares, pues aquí los ha ensalzado de una manera importante anteponiéndolo casi a lo profesional Pedro Sánchez del Partido Socialista. Coincidirá, coincidirá, y vamos a preguntar a nuestro colaborador en esta mañana de lunes, que se debe también esta serie de ataques que está sufriendo Pedro Sánchez a una regresión, ha dicho, en el ámbito internacional de una actitud reaccionaria que no solo se está dando en España, sino en el ámbito internacional, y es algo que yo he hablado con Jesús Bachiller y que Jesús Bachiller me ha comentado en alguna ocasión. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo te quedas? Bueno, la verdad es que, en cierto modo, un poco sorprendido, porque yo me temía que su decisión iba a ser la de dejar el cargo. Yo, en principio, creo que en el momento que se puso en escena por parte de un juzgado el abrir diligencias contra su mujer, yo creo que había que tener un respeto por la decisión del presidente en la medida que, como tú bien has dicho, el valor de la familia lógicamente le llevaba a consultar también con su mujer qué hacer en un momento en el cual el odazal en el que está metida la política española iba tocando piezas y ahora le tocaba a su mujer. Entonces, lógicamente... Ha dicho que llevan 10 años sufriendo y que tampoco tienen mayores esperanzas de que no vayan a continuar esos ataques. Entonces, es comprensible, yo creo que lo veo comprensible que haya tratado el tema con su mujer porque sabe que la cosa probablemente va a ir a más. Entonces, bueno, la decisión a mí de alguna forma me ha sorprendido un poco, pero yo la valoro y quizá creo que es una buena decisión en la medida que supone que un gobierno no pueda caer por el clima político que se crea por parte de la oposición. Un clima político que lleva ya mucho tiempo y que parece que ha atizado en los últimos tiempos tocando piezas y tocando a su entorno más próximo. Es verdad que Pedro Sánchez ha llevado a cabo una presidencia un poco personalista, también dentro de su partido. Entonces, de alguna forma, parece explicable que las críticas de la oposición hayan ido dirigidas a él personalmente porque sabían que si caía él pues caía el gobierno y caía la legislatura. Pero bueno, él ha decidido resistir. Lógicamente, por parte de la oposición le van a llover críticas. Las tendría igual, hubiera hecho lo que hubiera hecho, pero en este caso mucho más acusándole de que ha sido pura estrategia política. Vamos a seguir también pulsando la opinión de otros colaboradores habituales de esta casa. Mientras les llamamos, supongo que también se habrá tenido en cuenta ya no solo las movilizaciones de estos días. Bueno, también se habrá pasado durante estos días que habrá sopesado desde el miércoles que surgió ese punto climático que le hizo escribir esa carta a través de la red social X. Habrá ido barajando los pros y los contras, habrán servido las movilizaciones y también supongo que habrá valorado en qué momento dejaría al Partido Socialista. Un momento complicadísimo también, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que el haber dimitido hubiera dejado al Partido en una situación muy complicada para la cual no estaba preparado. Entonces, bueno, pues todo vuelve un poco a la normalidad. Yo estoy, curiosamente, viendo la evolución de la Bolsa. Parece que ha bajado un poco desde que se ha conocido su decisión. Pero, bueno, la verdad es que desde el punto de vista económico tenemos que reconocer que la economía pues va bastante bien. Los bancos están ganando más que nunca. Muchas empresas también. Entonces, bueno, las críticas que se hacen al Gobierno de que esto se va a parecer a Venezuela, ¿no? Pues parece que distan mucho de la realidad. Bien, pues ha dejado diferentes perlas y reflexiones sobre lo que debe ser la actualidad no solo política y también mediática, ¿no? No hay que confundir libertad de expresión con libertad de difamación, haciendo referencia pues a movilizarse ante la política de la vergüenza, salir del fango, esa palabra que hemos escuchado en reiteradas ocasiones, ¿no? Y no sé si tenemos algún colaborador habitual a esta hora de la mañana al otro lado del teléfono, a Ferreras. Fernando González Ferreras, catedrático, amigo, ¿cómo te has quedado? ¿Qué esperabas? No sé si no se escucha. No sé si no se escucha Fernando González Ferreras. A mí sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, a ti me escuchas. A mí perfectamente, vale, y a Iván es a quien no escuchas, pues no pasa nada, porque se viene para aquí Iván a mi micrófono y desde aquí te puede escuchar. Vale, perfecto. Fernando, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te has quedado? Supongo que has estado siguiendo la comparecencia de Pedro Sánchez. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Pues sí, sí que las he estado siguiendo, porque obviamente he tenido interés. Bueno, a mí me ha parecido, me parece que ha sido el final de un saizón. Cuando publicó la carta a mí me hizo mucha gracia porque me recordó esto de papá, tengo pupita, que te dice niño pequeño, necesito cariñín. Y cuando le das un poco de cariñín dice ya no me duele. Pues esto es igual, no veo ningún sentido a lo que ha hecho, a la carta que ha hecho, me ha parecido lamentable antes de necesitar cinco días de reflexión y además yo había apostado con unos amigos ya una cena que obviamente era nada increíble. No se va ni le broma, vamos, para que él se vaya tendrán que acabar escuchándole en una selección. No se va ni le broma, me parece una persona narcisista y soberbia y irse lo hubiera admitido como una derrota personal. Y además les dije, seguro que se va a quedar diciendo no puedo abandonar este proyecto progresista que España necesita, voy a quedarme para defender todo y arreglar todo. Y es exactamente lo que ha ocurrido. O sea que no me ha sorprendido nada en absoluto. Pero me parece lamentable el espectáculo que hemos dado en España y en Europa y en el mundo. así de simple. Supongo, y lo comentábamos con Jesús Bachiller, la situación en la que quedaba el Partido Socialista tampoco era de las mejores, aparte de todos los motivos que tú has apuntado, también en cómo quedaba el Partido Socialista con un abismo por delante en medio de las elecciones en Cataluña, también le habrá hecho valorar la permanencia. Te refieres a lo que queda del Partido Socialista, ¿no? Porque vamos, yo creo que es otro de los defectos que ha cometido y otro de los errores grandes que ha cometido. Ha llevado un partido totalmente a la deriva. Con eso de todas las mentiras que nos ha contado, bueno, los cambios de opinión al final ha hecho cambiar a la gente de un lado para el otro y al final yo no sé si saben dónde están. Yo creo que al Partido Socialista lo ha arruinado y el día que él no esté le va a costar un montón el tener que reconstruirlo. Pero está claro que le hubiera dejado muy mala situación aunque ya saben los que al quedarse los que están dirán que bien seguimos y los que no están dirán vaya tendremos que esperar otra oportunidad porque ya sabes cómo es la política, ¿no? Como un ascensor que va subiendo y cuando pagan un piso los de dentro del ascensor dicen que no entre nadie y los de fuera dicen a ver cómo nos metemos. Pues aquí supongo que habría gente encantada diciendo a lo mejor se abre una oportunidad para nosotros y otros diciendo que Dios mío que no se vaya que si no peligran impuesto. Lo cierto es que el Partido Socialista va a tener una ardua labor el día que él se vaya para reconstruirse porque ya te digo todos estos vaivenes estos cambios de opinión estas mentiras pues al final se acaban pagando sin duda ninguna. Yo no creo yo no creo que les vaya bien sobre todo las europeas que es cómputo nacional en las catalanas bueno es un sitio muy peculiar es una situación compleja y ahí puede ser que salven los muebles pero no creo que las europeas lo consigan hacer. Ha aludido Pedro Sánchez al clima político que se está viviendo esa política de la vergüenza el fango a separar entre la libertad de expresión y la libertad de difamación cierto es que en los últimos tiempos el clima político ha subido en intensidad y no en intensidad de la buena ¿no? Desde luego no, no claro que tiene razón en que criticar el clima político es vergonzoso cuando ves una sesión de control del gobierno vamos no se conseguiría en una clase un comportamiento como tienen nuestros representantes nuestros eximios representantes en el parlamento es una situación de vergüenza pero es que es una situación que ha ido creciendo poco a poco poco a poco porque mira ahora el presidente se queja de las alusiones a su mujer pero es que no se acuerda de las alusiones que ha habido al hermano de Ayuso a la mujer de Moreno Bonilla a todos esta ha sido una guerra sin cuartel y lo que pasa es que ahora le ha tocado a él y cuando le ha tocado a él se ha sentido muy dolido pero es que vamos la guerra empezó hace mucho tiempo ha empezado sin control y que no se olvide que él tiene también sus propios mamporreros que desde luego si miras a ver cómo funciona el ministro Puente no es para decir que la crispación la hacen otros la crispación la han alimentado entre todos y ahora como no lo empiecen a rectificar y a tomárselo en serio acabará todavía peor pero es que es absolutamente inaceptable el comportamiento que están teniendo la mayoría de ellos pero en todos los partidos tienen el Bufón y el Mamporrero para dar espectáculo esto no se puede consentir lo que pasa es que bueno al final como si les acaba votando que piensan incluso que tienen razón lamentablemente y ahora la oposición el Partido Popular que debe hacer porque claro al final sí que es cierto que han ido deslizando han ido deslizando Núñez Feijó que esto iba a ser una estrategia que no iba a marchar pero según han pasado los días supongo que como nos habrá pasado a todos que por momentos hemos pensado que se quedaba otras que se iba y les habrá pasado también a dirigentes y militantes del Partido Socialista desde la oposición al final sí que había cierta no sé voy a decir esperanza pero convencimiento de que tal vez podía salir pero yo creo que la decisión de hoy les ha devuelto a los postulados iniciales que venían a decir que era una estratagema yo creo que sí yo ya te digo que aposté contigo no pude apostar porque no coincidimos no coincidimos y que hubiera apostado igual y ahora tenía clarísimo que no se iba a ir bajo ninguna circunstancia que ahora lo que tiene es un apoyo que tampoco es para presumir de él porque tampoco ha sido tan amplio pero bueno un apoyo para volver a la guerra y ahora supongo que empezará a desatascar situaciones complicadas a dar a hacer maniobras para ver si consiga callar a la a la fachacera que dice la prensa que no le gusta algunos jueces díscolos para vivir con más tranquilidad pero fíjate que aquí todo el problema al final ha sido tal como yo lo he entendido y tal como lo he visto en la prensa las aducciones y las acusaciones que ha habido sobre su mujer es lo que pretendía la impunidad que no pase por los tribunales y si cree que no tiene ningún problema pues los tribunales lo resolverán ahora no es el que no te fíes tampoco de los tribunales en resumen que ha sido un espectáculo ha sido una estrategia de decir alas quererme un poco hombre quererme un poco que tengo pupita y ya lo ha conseguido no creo que en la medida que él quisiera pero sí que lo ha conseguido y supongo que el Partido Popular seguirá insistiendo en que nadie quede impune y que todo el mundo pase por el juzgado cuando tenga que pasar que es lo que creo que debería de ser además porque parece ser según dice la prensa que hay unos documentos firmados y que hay pruebas evidentes y objetivas de un comportamiento no sé si ilegal o alegal pero desde luego no parece ético veremos a ver qué pasa bien Fernando González Ferreras como siempre gracias por tu aportación a este espacio a este Sorial Día especial que hemos abierto en esta mañana de lunes un abrazo y feliz semana y seguiremos pulsando tu opinión como siempre un abrazo y feliz semana también para vosotros y tus oyentes pues muchas gracias a Fernando González Ferreras su opinión que ha quedado meridianamente clara después y vamos a escuchar de nuevo ese momento decisivo en el que Pedro Sánchez anunciaba su continuidad quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido de ello he informado previamente al jefe del estado esta misma mañana he decidido seguir seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente las palabras de Pedro Sánchez Jesús Pachiller después de la intervención de Fernando González Ferreras también con que Tequeda se abundaba nuestro colaborador también pues en esos comportamientos puede ser poco éticos en el hecho de que no se confía en la justicia y que si Sánchez confiara en la justicia pues no tenía nada que temer y que no era necesario tomar esta decisión que tildaba más o menos de pueril también yo siento que el amigo Fernando no está aquí para poder debatir con él yo yo y siento en algunas cosas y estoy de acuerdo en otras yo creo que que el tomarse un periodo de reflexión con su pareja a mí me parece que es una opción absolutamente respetable todo el mundo cuando tocan a su pareja en cualquier situación pues lógicamente lo que le acepta pues tiene que consultar con ella yo quizás lo que estoy de acuerdo con él es que la forma de hacerlo quizás a lo mejor no es la más adecuada tener al país ahí un poco en vilo las repercusiones que ha tenido también en la en la prensa internacional que a veces incluso se ha llegado a recoger de que de que Sánchez reflexionaba y podía dimitir debido a un caso de corrupción yo creo que una de las de las claves en las que está metida la democracia ahora mismo en este país es que se ha creado un clima de la sospecha que de alguna forma deteriora el debate político y la sospecha puede llevarnos tan lejos que aunque lo que decía Fernando de que si está limpia su mujer pues que bueno que siga el procedimiento de los tribunales está bien pero es que estamos viendo como siempre 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 habrá una sospecha que hacer a su mujer o a quien sea para seguir con el tema Perdóname Jesús porque a esta hora de la mañana vamos pulsando la opinión de protagonistas de la actualidad política en la provincia de Soria uno de ellos es Benito Serrano Mata presidente de la Diputación Provincial presidente del Partido Popular Benito Serrano ¿qué tal? Muy buenos días Hola buenos días ¿qué tal? Bien no sé si está Benito Serrano sorprendido por la decisión de Pedro Sánchez Castejón de continuar si albergaba alguna no sé si decir esperanza de que anunciase su salida ¿cómo se ha vivido en el seno del Partido Popular de Soria estos cinco días de retiro no sé si decir espiritual? Bueno lo dije hace cinco días lo reitero y no no hay nada nuevo realmente era lo esperado yo no esperaba otra cosa diferente creo que nadie esperaba otra cosa diferente hemos asistido durante cinco días a una obra de teatro que bueno pues nos tienen ya muy acostumbrados a este tipo de escenificaciones si alguien se quiere ir se va si alguien no se quiere ir no se va pero creo que es un hecho inédito ¿no? el que un presidente del gobierno decida estar cinco días sin cumplir con con sus cometidos en cumplir con sus obligaciones y decida irse a reflexionar yo creo que el que tiene un problema y lo tiene reflexionado da un paso adelante no estamos hablando de un patio de colegio estamos hablando de dirigir un gobierno de una nación y yo respeto todos los problemas que en la vida cualquiera puede tener pero cuando das un paso o llevas a una actuación de este tipo yo creo que tiene que ser algo mucho más serio que lo que aquí se ha producido ¿no? y luego además podríamos hablar de lo que hemos asistido a estos cinco días ¿no? en estos cinco días se habla de buenos se habla de malos se sigue levantando ese muro se sigue levantando esa división parece ser que los que opinan o o investigan o son de medios de comunicación que no ríen las gracias a un determinado partido son malos y los que están en el otro son buenos y seguimos con estos bloques que tanto les gusta levantar y que a mí me parece peligroso ¿no? el apropiarse de la democracia parece que la democracia soy yo o nadie o estoy yo o no hay democracia o me parece que hemos entrado en una deriva muy peligrosa que espero que esto se pare cuanto antes ¿no? porque esto es más fruto de otro tipo de democracias no tan asentadas como como la española y no de democracias que algunos les he oído al presidente del gobierno también destacar y presumir de de las virtudes de la democracia española ¿no? me parece que van bastante más más lejos han se han pasado bastante de de frenada y bueno hemos visto también las las manifestaciones de algunos ministros las expresiones me parece que ha estado todo tan fuera de sí todo tan fuera de lugar que es que no merece la pena nada más ¿no? espero que que se centre en lo que hay que hacer en gobernar este país en sacar los problemas adelante los problemas que tienen los los españoles y y bueno esto quedará como una mala anécdota de la historia y poco más hablaba Pedro Sánchez en relación a los medios de comunicación a separar entre la libertad de expresión y difamación y luego también ha hecho referencia a movilizarse ante la política de la vergüenza pedido de limpieza regeneración juego limpio salir del fango ante las prácticas tóxicas ¿se ven ustedes reflejados en esas palabras? No, yo veo reflejado al Partido Socialista en todas esas palabras es lo que llevan haciendo desde que mira, desde que tomó posesión ¿no? cuando empezó hablando ya de levantar muros es que empezó la legislatura sí, yo creo que hay gente que ya se ha olvidado ¿no? yo he visto a la vicepresidenta primera del gobierno hace cuatro días ir al congreso con un bulo que hasta el propio medio de comunicación había dicho que era que era falso sobre la mujer de del líder de la oposición de Feijó y allí lo estuvo manteniendo ¿no? durante toda la sesión del congreso es decir es que es exactamente a lo que se han dedicado durante muchos años entonces el Itumas yo creo que a nadie a nadie le gusta yo creo que la gente de la calle bueno además de estupor está cansada de todo esto yo hoy lo estoy viendo con más gente un momento la intervención del presidente y es que sonaba como algo cómico nadie se lo tomaba en serio y que a un presidente del país no se le tome en serio y que suene como algo cómico es que hemos quedado muy mal y no no nos podemos ver reflejados en lo que son soflamas que van todas en el mismo sentido que es una bueno no está todo instrumentalizado teatralizado y realmente yo creo que les han dado consignas a todos de decir lo mismo para que algo algo cale y algo quede es decir ante un bueno pues un acto como este que se ha producido este fin de semana yo creo que estaba todo premeditado y la orquesta perfectamente engrasada y y un presidente que sale a decir por favor dejarme reflexionar cinco días los primeros que no le han dejado reflexionar han sido sus propios compañeros que que les hemos visto en en algaradas ahí en en la puerta de ferrara una vicepresidenta primera del del gobierno que parecía pues un un hooligan ahí no en la puerta el señor bono que lleva durante años arrepentiendo contra pedro sánchez y parece allí que era va allí a prestarle su apoyo ahora no te vayas Pedro si solo faltaba el señor alonso de ágreda como Soriano ilustre también en la en la a Felipe González tampoco le hemos visto no creo a Felipe González no hemos visto hemos visto hemos visto la mujer no Felipe González no porque Felipe González creo es que Felipe González es de otra política es de una política mucho más coherente que es lo que les falta a todos los que ahora mismo estaban ahí en la puerta les falta esa coherencia que bueno no la tienen y y que es imposible que la demuestren claro porque cuando no se tiene pues es imposible claro no podemos que vaya pedir ahí ni que vaya Alfonso Guerra ni que vaya Felipe González ni que vaya Ibarra ni que vayan muchos de los históricos a los cuales les han calumniado y les han puesto pues a los pies de los caballos no era otra política bastante más seria con mucho más criterio con mucho más sentido y bueno pues al final con un comportamiento muy diferente al que al que tienen ahora mismo no podemos esperar nada porque va a seguir la orquesta en el mismo sentido una última pregunta considera que le va a pasar factura no sabemos si en las elecciones catalanas que son un tanto especiales o en las elecciones europeas le va a pasar factura al partido socialista en las elecciones catalanas no yo creo que en las elecciones catalanas no porque bueno como bien ha dicho son un poco especiales pero en las elecciones europeas y en el resto de elecciones unas elecciones generales unas elecciones yo espero espero que este ridículo que hemos hecho o que se ha hecho esta mañana le pase le pase sentido ya te dije o sea le pase factura factura y yo lo que lo que te decía es que la gente hablas con la gente en la calle se lo ha tomado en plan cómico es decir esto al final tiene que pasar factura porque no se puede permitir que un presidente de nuestro país haga el ridículo de esta manera porque si tienes un problema y evidentemente cualquiera puede tener un problema y más si estamos hablando de problemas mentales o de problemas psíquicos o cualquier tipo de problema pues evidentemente hay que frenar pero no puedes cargar luego contra todo lo que estás cargando es decir porque no eres único no eres exclusivo si tiramos de hemeroteca veremos que hay cientos y cientos de relatos donde siendo presidente los anteriores que ha habido a él se les ha atacado por tierra mar y aire y a nadie se le ha ocurrido pero por unos y por otros y a nadie se le ha ocurrido montar este teatro de cinco días y dejar las funciones durante cinco días ¿ha pensado Benito Serrano en alguna ocasión y ya para terminar en darse un tiempo en un momento de debilidad? hasta mañana cuando le he ido al presidente me voy a coger otro tiempo pues bueno yo no sé yo en particular te puedo decir que desde que llevo en política he cogido muy poquitas vacaciones en los cuatro años no he cogido más de seis o siete días y pues muchas veces sí la verdad que en lo personal pues hay veces que te sientes agobiado que te sientes que no llegas que te sientes si merece la pena o no merece la pena yo creo que eso todo el mundo está en su derecho de planteártelo pero si ves que no pues ya sabes la solución es muy sencilla si aquí a nadie nos han puesto la obligatoriedad de estar aquí el que está está libre y porque quiere él y voluntariamente es que esto no tiene mucho más allá y si ves que no te merece la pena pues adelante pero no plantees que son todos enemigos y que como todos los malos se han puesto de acuerdo fíjate iban a ir todos los demócratas dijeron que iban a ir a manifestarse este fin de semana si solamente hay diez o quince mil demócratas en España que me parece que fueron que pocos demócratas hay en España es decir es que son no son demócratas los que no le reyen las gracias y esto es muy peligroso es que lo estamos hablando un poco así en plan de de que parece una broma de que parece lo que ha ocurrido aquí pero esto tiene mucho calado detrás y yo creo que aquí hay muchísimo que analizar en los próximos días de lo que aquí ha ocurrido porque esto es muy serio atención por tanto a la onda expansiva de estas palabras de estos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez y las consecuencias del desenlace Benito Serrano muchísimas gracias si se lo piensa si se lo piensa alguna vez no lo diga usted en privado no nos haga pasar por esa desazón no se preocupe que si alguna vez lo pienso desde luego no lo haya dicho por lo bajo por lo bajo muchas gracias presidente muchas gracias hasta luego las palabras de Benito Serrano bueno que confirma lo que pensaba desde un inicio el Partido Popular que esto era una estrategia de Pedro Sánchez Jesús Bachiller sí desde el primer momento decían que esto era un teatrillo que esto era una estrategia política más de Pedro Sánchez y bueno pues ahora con la resolución de esta situación inédita pues claro lógicamente tiene más fundamentos para seguir en eso lo que me ha extrañado es que haya puesto toda la responsabilidad en el clima de crispación al Partido Socialista me parece que que quien ha intentado mantener esta tensión ha sido desde sobre todo desde la última legislatura el Partido Popular que desde el primer momento deslegitimó el gobierno salido de las urnas pues sí nos quedamos con esa reflexión de Jesús Bachiller seguimos adelante intentando conectar con más colaboradores vamos a viajar en un ratito almazán pero antes Alfonso Golasco tiene algo que decirnos sí que nos vamos a seguir un momentito pequeño para un último parón de la mañana y enseguida continuamos analizando esa comparecencia de Pedro Sánchez son las 11 horas 40 minutos os acompañamos hasta las 12 en punto la tierra nos conecta la experiencia nos caracteriza te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril una tramitación personal profesional local y reforzada para afrontar los nuevos retos contigo cada año contigo en cada trámite Caja Rural de Soria contigo donde estés infórmate en CajaRuralDeSoria.com ¿Estás trabajando pero quieres ampliar tu formación? ¿No sabes cómo compatibilizar tu vida laboral con la obtención de un título oficial? Infórmate en Poes y consigue tu certificado de profesionalidad proyecto financiado por la Junta de Castilla y León ¿Soñando con un jardín que te transporte a la naturaleza? Despierta hazlo realidad Jardinería López diseñamos proyectos nuevos para tu jardín preparamos barbacoas y pérgolas de obra a tu gusto y ofrecemos un mantenimiento que se adapta a tus necesidades ¿Problemas con tu riego? Instalamos riego automatizado incluimos el servicio de podas y la colocación de tepe Jardinería López donde tus espacios verdes cobran vida Jardinería López Soria.com 639-33-34-31 Soria al día la actualidad de Soria y provincia a debate con Iván Juárez Quiero compartir con todos ustedes es lo que finalmente lo que finalmente he decidido de ello he informado previamente al jefe del estado esta misma mañana he decidido seguir seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España quiero compartir son las palabras de Pedro Sánchez de las palabras del año de la década tal vez del milenio porque nunca habíamos a un presidente del gobierno anunciar que pasaba por el diván para reflexionar para darse un tiempo para decidir en familia el futuro su futuro político y también el futuro político del país incluso de su partido ha hablado de cuestiones que hemos comentado del clima político de la libertad de expresión y difamación de la movilizarse ante la política de la vergüenza y también de esa ola reaccionaria que recorre no solo España dice Sánchez lo dice Sánchez sino también que circula a nivel internacional y Jesús Pachiller ha dicho la sociedad española tiene que continuar siendo ejemplo de inspiración España es considerada un dique de contención ante el avance de la ultraderecha hasta ahora sí porque en Europa son pocos los gobiernos que están gobernados por la izquierda los principales son Alemania y España entonces el resultado electoral sorprendente que hubo el verano pasado digamos que dio pie a ese pensamiento de que en España había todavía pues un cierto bloque de contención hacia la ola hacia ese mar de fondo que está inundando Estados Unidos y gran parte de Europa movido por la ultraderecha entonces de momento de momento en España está ese dique de contención que ya veremos ya veremos como evoluciona consecuencias de esta medida de todo lo que ha pasado en los últimos días de esta salida del diván de Pedro Sánchez para decir que continúa detrás de Pedro Sánchez en el Partido Socialista hay algo más esto es una democracia pero estamos viendo un personalismo un presidencialismo brutal hasta el momento detrás de Pedro Sánchez no se vislumbra ninguna alternativa y las que se han presentado estos días como la vicepresidenta pues parece que no concitar demasiado consenso durante estos días y también lo decía Benito Serrano hemos escuchado palabras de algunos detractores por algunos momentos por la política que se está llevando a cabo en Cataluña como Paget defendiendo también a Pedro Sánchez ¿ha logrado con esta maniobra Pedro Sánchez conseguir más unanimidad en reunir a todo el socialismo y decir después de mí no hay nada? hombre yo creo que yo creo que ojo que es peligroso también para el partido socialista yo creo que una de las principales críticas que se le puede hacer es efectivamente el personalismo con lo que ha llevado el partido e incluso el gobierno que hace que que bueno toda la política esté basada toda la política que se hace por parte del del gobierno pues esté esté basada en lo que él en lo que él dice y lo que él negocia con sus socios parlamentarios es una es una crítica que bueno que yo creo que es que es que es factible porque porque efectivamente no es bueno a lo mejor llevar al partido a ese extremo y y y de alguna forma de alguna forma no no tener un repuesto en el momento que que pueda suceder algo como lo que ha pasado ahora que que probablemente ha sido también una de las causas por las cuales el propio Sánchez ha decidido seguir porque se quedaba el partido en una situación verdaderamente difícil también le reprochaban a Pedro Sánchez desde algunos ámbitos como Podemos cuando vinieron a por nosotros no estuviste ahí efectivamente sabemos que que durante durante años se lleva haciendo una una política de asedio contra determinadas personas fueron hacia a por Pablo Iglesias a por su mujer fueron a por a por la vicepresidenta del gobierno de Valencia contra Pedro Sánchez contra su mujer entonces claro se se habla en su socio de gobierno de que se tenía que haber parado antes esta esta estación política y que y que bueno es una ola que que si no la paras pues no deja de crecer como así ha sido el problema es cómo pararla el problema es cómo cómo serenar el debate político y cómo pasar de las descalificaciones y de las agresiones verbales pues al debate político ese es el gran dilema bien estamos intentando contactar también porque hemos tenido al presidente de los populares a Benito Serrano también estamos intentando contactar con el secretario de los socialistas de Soria Luis Rey Eras para que de su opinión va a comparecer a las doce pero a las doce nosotros concluimos mientras tanto viajamos a Almazán hemos despertado después de un fin de semana de feria de Ben Almazán a nuestro analista político de cabecera Juan Pablo Martínez que tal además te ha hecho madrugar el presidente a las once que tal Juan Pablo muy buenas que tal yo desde las 10 de la mañana por el mundo la España que madruga la España que madruga pues viendo todo este circo este espectáculo este teatrillo no sé cómo llamarlo porque como ciudadano con opinión me siento ofendido al al ver lo que ha pasado hoy porque es lo que sabíamos que iba a pasar o sea yo es una cosa alguien dudaba que Pedro Sánchez no iba a seguir después de todo lo que ha pasado recordamos aquellos viajes en coche que hacía Pedro Sánchez cuando todo el mundo pensaba que estaba muerto y quería hacerse con el partido y recorrió España y ahí lo sacó y se hizo con el partido y ha modificado el partido a su como dicen a su imagen y semejanza ha hecho purgas entre la gente del partido para quedarse con los afines y esa es la realidad Sánchez siempre hay que tener en cuenta la cosa Sánchez siempre nos sorprende siendo el primero en hacer algo que nunca nadie había hecho yo te he estado escuchando decías que nunca había ningún presidente había hecho esto de anunciar que iba a pensar o sea pues mira ya lo tenemos es el primero que lo ha hecho como otras tantas cosas que es el primero no cabe duda que como estratega político tiene tiene vamos una cualidad increíble o sea es siempre el primero en hacerlo pero bueno a lo que vamos es como ciudadano me parece que un país no puede estar pendiente de que él piense o no piense si vas a seguir te lo piensas una semana antes 15 días un mes recapacita de lo que quieras y si sigues no dices nada y no alteras el funcionamiento del país la manipulación que hacen con los ciudadanos con la ciudadanía en general todos los partidos me parece creo que lamentable lamentable y en este caso más todavía o sea escuchar a la prensa y decir que va a seguir a mí me resulta no sé no puedo decir cómico pero casi me da vergüenza me da vergüenza porque yo tengo claro que aquí hay algo más que lo de todos los temas de su mujer porque está claro que lo que ha dicho Achiller que cuando atacan a un familiar que pues todos salimos por supuesto yo creo que aquí el tema del tema Pegasus que Israel ha anunciado que podría filtrar cosas a la prensa pero cuando vamos a escuchar porque eso de la el teorema Pegasus que circula que circula y habrá que investigarlo si se hicieron con datos personales con información del terminal móvil del presidente o de su mujer porque ya circulan muchas cosas y vamos a verlo estos días el viernes luego el sábado luego el domingo yo estuve atento a ver si trascendían si Israel movía ficha y decían y decían en esos esas webs de pseudo periodismo que se iban a trascender y que era el motivo por el que Pedro Sánchez iba a anunciar su dimisión que Israel le estaba amenazando eso es lo que circula por ahí y vemos hoy a Pedro Sánchez vivito y coleando vamos a darnos cuenta de en qué medios confiamos en qué medios si se les puede llamar medios en qué confiamos porque se están deslizando con el Pegasus lo único que me llegan son multas no hay una cosa que es que es un que es un que es un empírico que está ahí que es que un juzgado está investigando todo lo que ha sucedido que lo han vuelto a reabrir y eso es algo que que no son noticias que hagan ser periodistas o lo que sea eso eso está clarísimo que que un juzgado está con el tema entonces yo creo que ahí ahí algo tiene tiene que ver pero bueno insisto que sí pero tanto como que está con la espada de Damocles de Israel que le está amenazando que iba que iba a sacar una información comprometida en el ámbito político personal y que le es lo que le hacía dimitir lo que no sabíamos claro hay una teoría de la conspiranoia que nosotros como medios responsables pues obviamente ni avalamos y claro divulgamos que luego que te roban el móvil pues lo denuncias no yo lo que vengo a decir que creo que hay algo más porque porque no puede ser que que venga con con estas historias después de todo lo que ha pasado Pedro Sánchez porque recordemos que se le daba por moto cuando los pactos los indultos la amnistía y en muchos momentos que Pedro Sánchez decían que está acabado que está muerto políticamente y siempre ha seguido ahí como estratega político insisto que es una máquina digamoslo así pero claro todo lo que da lugar esto a nivel internacional como bien habéis dicho que otros países decían que podía emitir por temas un poco oscurios y al final eso para el país no le viene bien entonces yo como ciudadano lo que quiero es una cierta estabilidad sobre todo en en el gobierno en los que dirigen este país y no lo está yendo cuando no vemos el tema de los pactos no vemos lo de Cataluña que los catalanes amenazan los socios de gobierno catalanes amenazan a sus socios de gobierno al PSOE cuando al final no veo estabilidad y así lo que necesitamos es estabilidad y yo que salga a anunciar que va a pensar es lo que de verdad me deja alucinado o sea es una cosa no cabe duda de que estamos ante como has dicho tú un presidente pionero en muchos aspectos eso de anunciar que me voy a dar un tiempo para reflexionar para pasar por el diván y que sin duda ahora todos vamos a estar porque yo creo que sale debilitado de esta de esta operación todos vamos a estar atentos a cada gesto cada vez que apriete la mandíbula cada vez que escuchemos una palabra más alta que otra diciendo a ver si otra vez se da otro tiempo no sé cómo sale de esto que esto nos lo dirá el tiempo yo tengo clarísimo que de esto no beneficios ninguno y sale sale débil porque como bien has dicho pues vamos a estar todos mirándole con lupa pero bueno últimamente estamos todos mirando con lupa y antes he escuchado hablar justo antes de entrar que estaba diciendo que como que es muy personalista y Pedro Sánchez lo que está haciendo con el Partido Socialista yo creo que directamente el PSOE no existe como partido existe Sánchez Sánchez y y y se acabó y claro creo que no sé Bachiller ha sido tú quien lo ha dicho es muy peligroso por lo que estamos diciendo porque si sale debilitado ahora a nivel internacional veremos veremos a ver cómo se toma todo esto porque no sabemos las relaciones que va a haber y y lo del tema del PSOE yo creo que tienen que imponerse un poco las bases pero las bases estamos viendo que están a tope con su presidente y que esto a nivel interno le puede servir porque se ha hecho un poco el martín pero a nivel un poco hacia afuera de su partido yo creo que va a tener va a tener un año complicado y veremos a ver en qué termina yo sigo diciendo que esta legislatura va a ser corta que lo que pase en Cataluña va a influir bastante en en el futuro del gobierno y y sinceramente lo ocurrido hoy pues pues no tendría que haber ocurrido creo yo vamos Juan Pablo Martínez una última y te voy a pedir brevedad decía Pedro Sánchez que no es un punto seguido sino un punto y aparte espera que sea un punto de inflexión ¿crees que va a ser un punto de inflexión en la política general en el clima político muy muy crispado va a contribuir esto yo ya sé que no pero te lo pregunto a ti quiero oírlo de tu boca ¿va a contribuir esto a mejorar el clima político? no no pero es por una simple razón porque si como se dice los dos no discuten si uno no quiere entonces si si el primero que estás calentando el ambiente y el clima político es uno mismo no puedes pedir a los demás que hagan lo que tú no haces yo ahora he escuchado también a Bachiller decir que Podemos le había dicho que cuando se metían con con Pablo Iglesias con toda esta gente que no les apoyabas o sea es lo mismo tú no puedes decir que no te digan sobre tu mujer sobre tus familiares es cuando tú estás atacando a la mujer y a los familiares de otras personas pues esto es lo mismo o sea no tiene no tiene mucho sentido aquí hay una cosa que está clara con este término que es que hay que regular la la acción política o pseudo política de los familiares de los altos cargos o sea como están reguladas otras cosas en empresas en pues esto tiene que ser igual la mujer del presidente tiene que mandar cartas de recomendación a empresas y tal pues seguramente es legal pero a mí no me parece muy bien pues todas esas cosas yo creo que hay que regularlas Juan Pablo Martínez queremos saber cómo funciona nos quedamos con esa propuesta de regulación de la labor de los familiares del presidente muchísimas gracias como siempre amigo venga un saludo a todos bien pues vamos llegando al final de este sorial día especial Pedro Sánchez se queda podemos bautizarlo así no Alfonso Velasco Pedro Sánchez se queda Jesús Bachiller una última conclusión sé que no me comprasteis mi apuesta porque había sido una reacción visceral del presidente mermado en lo emocional mermado psicológicamente que puso sobre la mesa una reacción humana que luego ha ido digeriendo después de pasar por el diván ha llegado a la conclusión de hoy yo hablaba y casi en términos de broma que no son tanto de cierta nueva masculinidad donde un hombre un alto dirigente de hierro hasta ahora inmortal como Pedro Sánchez mostraba sus sentimientos muchos en la redacción es decir que se rieron de mi opinión que sigo manteniendo firmemente Bachiller ¿con qué te quedas? una última sale más debilitado Pedro Sánchez de esto yo creo que sí que sale más más debilitado lo que pasa que yo espero que las reflexiones positivas que se han hecho en estos días ¿no? deriven en que haya una mayor conciencia pública de lo que está pasando ¿no? y de que probablemente en la vida política pues no se llegue a estos extremos tan escandalosos ¿no? de la de la agresión verbal ¿no? que vemos constantemente pues sin duda muchísimas gracias Jesús Bachiller como siempre por tu sabiduría muchísimas gracias a todos los oyentes a todos los que han participado en este programa especial y como siempre como no a los mandos Alfonso Blasco al que bueno hemos alterado la programación que tenía pensada para este lunes pero Pedro Sánchez con sus vaivenes pues no nos lo pone fácil Alfonso Blasco